Hola. Piensa con más cuidado cada vez que empieces a hacer algo, para que puedas limitar muchos errores y rara vez tengas que arrepentirte en el futuro. Tus sentimientos por los solteros pueden no ser correspondidos hoy. Eso te hace sentir profundamente herido y no quieres volver a ver a la otra persona. Ambos se encuentran en una crisis financiera porque han gastado demasiado últimamente, ahora es posible que tengan que pedir prestado a las personas que lo rodean. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, domingo 5 de febrero de 2023. Bendiciones para ti. La luna está en Tauro moviéndose a Géminis y la vibración del día es el 4 con Urano, Neptuno y el planeto y de Plutón retrógrados. No te lamentes por lo que no puedes resolver pues llorar por la leche derramada no tiene sentido. Si perdiste dinero no es el fin del mundo. Aprende de tus errores y experiencias. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, habla con el corazón en la mano. Tu sinceridad te ayudará a recuperar terreno perdido. Estás en un tono ideal para declarar tus sentimientos abiertamente a la persona que te interesa. No vayas demasiado lejos en una broma con tus compañeros de trabajo o vecinos pues no todos poseen tu mismo sentido del humor. Las personas con poco nivel educacional y baja autoestima tienden a interpretar malos chistes. El sentido del humor es señal de inteligencia y las gentes que sufren de limitaciones y complejos generalmente se sienten ofendidas o agredidas cuando no entienden una broma. Si tu signo es del elemento tierra, o sea, eres nativo de Tauro, Virgo o Capricornio, si concentras tu atención totalmente en las cuestiones económicas te admirarás lo mucho que puedes aprender de tus propios errores y de tus aciertos. No hay nada mejor que el tiempo para sanar viejas heridas de amor y devolver la ilusión. Estás viviendo una etapa de cambios muy intensos dentro de tu horizonte sentimental, pero podrás superarlas gracias a tu extraordinaria adaptabilidad. Aprovecha las ventajas de la aromaterapia y los baños con sales y espuma para relajar tus músculos y ponerte nuevamente en forma. Es tu día de recuperación, no de excesos ni trabajos mentales. Este fin de semana las cosas te irán mucho mejor. Si eres un signo del elemento aire, géminis, libra o acuario, tu trabajo recibe beneficios derivados de tu tiempo, y descubres las ventajas de tener una computadora en la casa o una buena biblioteca y acceso a la información. Aprovecha tu tiempo y supérate profesionalmente desde tu casa. De manera constante estará llegando a ti el dinero dentro de poco tiempo, pero mientras tanto haz ajustes en tu economía, consolida tus deudas y dos asesorándote con personas calificadas y evita contraer nuevos compromisos. Si tu signo es del elemento agua y eres nativo de cáncer, escorpión o piscis, tu intuición te guiará al éxito. Atiende tus corazonadas que ahora están muy atinadas. Este es un día exitoso en la medida que pongas a funcionar tu voluntad y te propongas vivirlo con intensidad. Si notas algún alejamiento en la persona amada no te desalientes ni pienses que el amor se apagó. Lo que ocurre es que tu pareja necesita el calor que sabes darle para ser feliz. Exprésale con gestos tangibles tus sentimientos y no sólo con palabras. No dejes que los comentarios impertinentes de terceras personas afecten tu vida amorosa y te causen problemas. Si te mantienes alerta y no te dejas llevar por las murmuraciones tu relación estará a salvo. Si recibes la llamada de un ex, Aries, zanja el tema definitivamente. Busca apoyo y consejo en los amigos, Tauro. Confíales tus preocupaciones. Deja que tu chico te conozca mejor, Géminis. Ábrele tu corazón de par en par. Deja de esquivar a esa persona que anda buscándote, Cáncer. Quizá la necesites dentro de poco. Ahora que tu relación se ha estabilizado, Leo, es el momento de hacer planes importantes para el futuro. Haz oídos sordos a las opiniones que te inducen a error, Virgo, haz caso a tu corazón. Ahora, Libra, te conviene ver las cosas más fríamente y confiar en tu inteligencia. Te preocupas excesivamente por tu economía, Scorpio, contrólate pero no es el fin del mundo. Si trabajas con constancia en tu idea, Sagitario, alcanzarás tu objetivo y tendrá el éxito que has previsto. Quien está a tu lado, Capricornio, lo compartirá todo contigo durante muchísimo tiempo. Entras en un nuevo ciclo, Acuario, se te abrirán las puertas para llevar a cabo lo que te propongas. Si has de pedir de pas a alguien, Piscis, hazlo y luego olvídate para siempre. Horóscopo de hoy, domingo, 5 de febrero sobre salud, amor y trabajo. Tu predicción diaria gratis, hola Aries. La Luna está en Acuario moviéndose a Piscis, en la vibración del 6, la del amor. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte sigue en Virgo, directo. Te invito a mirar al cielo este domingo a medida que nos vamos acercando al plenilunio, la luna de la cosecha del fin de semana. Hoy domingo tu regente, el planeta Marte, está haciendo varios aspectos significativos dentro de tu horóscopo. Una conjunción con el Sol, dos trinos con Saturno y Plutón, una cuadratura de Júpiter, en fin todo un paisaje diverso y activo. Canaliza tus emociones de modo tal que no digas cosas imprudentes y mucho menos te hagas eco de murmuraciones o chismes relacionados con tu trabajo. Es posible que este fin de semana recibas un regalo de forma inesperada, un detalle sensible que te inspirará y estremecerá sentimentalmente porque es señalgo muy bueno en camino. Tenlo presente, Ariano. Durante este ciclo previo al equinoccio de febrero procura vivir lo más armoniosamente posible sin exagerar en lo que haces ni dejar que las circunstancias te impidan ver más allá de tu presente. Los domingos parece que son propicios a las grandes alegrías familiares pero también a veces lo son para los problemas, Aries. Hoy tal vez te encuentres con un conflicto en el núcleo familiar y pueden intentar hacerte responsable. No dejes que te culpen por cosas que se escapan a tu control, pero dilo con buenas palabras. Intenta mantener la armonía familiar y arreglar el asunto, pero no asumas la responsabilidad si crees que no la tienes. No te sacrifiques a diario por temas que no te atañen. Una persona te vendrá hoy con el cuento sobre algo que sabe de una amiga de confianza. Intenta cortar el chismorreo en ese mismo instante y advierte a tu amiga lo que está pasando. Hoy también puedes encontrarte con la sorpresa de un ex. Zanja el tema definitivamente, Aries. No te conviene tenerle cerca a diario. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra. La relación más tensa, cuidado a la hora de discutir con Cáncer. Tu compatibilidad actual, con Fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua. Si estás soltero o soltera, esta etapa previa al plenilunio te sentirás más seguro de ti mismo y más dispuesto a abrir tu corazón. Hola Tauro, la Luna está en Acuario moviéndose a Piscis, en la vibración del 6, la del amor. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, continúa en Virgo. Urano está en tu signo, retrógrado. Miremos el cielo, observemos dónde está tu regente Venus este domingo y en qué aspectos con otros cuerpos celestes. ¿Qué es lo primero que nos salta a la vista? Una conjunción con Mercurio, directo, planeta de las comunicaciones que afianza tu forma de expresión. Un trino con el planetoide Plutón menos 120 grados de diferencia, que mueve tus recursos internos y una oposición con el sanador Chiron. Sigue tus sueños, tus intuiciones, corazonadas y premoniciones porque en ellos hay señales que te colocarán en el sendero del romance. Atención, Tauro, estarás frente a una situación imprevista en el orden sentiment y una declaración de amor inesperada. A pesar de tu confusión inicial es posible que empieces a tomarlo en serio. No sería mala idea explorar esta posibilidad ahora que estás en el medio de una estupenda conjunción planetaria que neutraliza el tránsito retrógrado de Urano por tu signo. Cuando los problemas aparecen en domingo parece que son el doble de grandes. Hoy, Tauro, quizá te encuentres en una situación difícil o complicada. No dudes en llamar a tus amigos, que te ayudarán con sus palabras y con su apoyo. Confía en ellos a diario. Tienes la suerte de tener unas amistades que valen un imperio, claro que tú también das la cara por ellos cuando lo necesitan. Piensa que están a nuestro lado por elección y nos aceptan tal cual somos. Dicen que quien tiene un amigo, verdadero, tiene un tesoro y tú en eso eres millonaria porque tus amigos te adoran y harían lo que fuera por ti, afortunada Tauro. Valóralo mucho a diario, son como hermanos que así lo han decidido. También ellos te pueden aconsejar hoy sobre este tema amoroso que no sabes cómo resolver. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, las relaciones marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer, Piscis y Escorpión. La relación más tensa, podría presentarse con Leo. Tu compatibilidad actual, existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua en general, sobre todo Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, te animarás a hacer algo diferente y romper la rutina dentro de tu vida amorosa lo cual admirará a todos. Hola Géminis La luna está en acuario moviéndose a Piscis, en la vibración del 6, la del amor. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Virgo, directo. En este domingo encontramos un paisaje astral singular asociado con los tránsitos de tu regente Mercurio directo. Vemos una conjunción con el Sol y otra con Venus, dos magníficos aspectos planetarios. Las situaciones confusas se aclararán en este periodo en el que la luna ha entrado en un signo que comparte tu elemento, aire. Aunque no te haya ido bien en una relación que ya no compartes, deja a un lado las lamentaciones y muéstrate fresco y nuevo al presente, que es, al final de cuentas, lo que importa. En este fin de semana que se aproxima podrías experimentar lo que suele llamarse relámpagos del pasado, o sea, recuerdos que te inquietan. Tranquilo, respira hondo y sigue hacia adelante con tu vida y la inteligencia y agilidad mental tan típicas de tu signo juvenil y alerta. Hoy toca ir a ver a la familia, Géminis. No lo tomes como una obligación, hazlo con convencimiento. Todos vais a salir ganando. Si tienes pareja, incluyelo en esta reunión o comida familiar. Se entablará una conversación en la que te enterarás de cosas que te interesan un montón. Puedes encontrarte también hoy con alguien que te hizo un gran favor en el pasado. Si todavía no lo habías hecho, agradeceselo hoy de corazón porque lo hizo sin ningún tipo de interés. Ya hacia el final del día, en la intimidad del hogar, será un buen momento para sincerarse con la pareja y a hablar de todo lo que te preocupa. Saca fuera los miedos, las historias pasadas que te atormentan a diario, Géminis y lo que deseas para el futuro. Deja que tu chico te conozca mejor. Ábrele tu corazón de par en par. Predicción de pareja para oigo. La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Sagitario, Leo y Aries, y también con Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra pues ambos comparten el mismo astro regente. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en signos de fuego. Si estás soltero o soltera, estás a punto de reencontrarte con alguien que pensaste habías olvidado. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en Acuario moviéndose a Piscis, en la vibración del 6, la del amor. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Estás rumbo al plenilunio, canceriano. Ya se acerca la luna de la cosecha y el fin de semana que ya está a las puertas llegará con muy buenas novedades para ti. Hoy domingo, con el sextil de tu regente y el planeta Urano tu imaginación vuela, pero ojo, podrías confundir realidades con deseos. Empezarás a considerar la posibilidad de un negocio familiar o por cuenta propia basado en tu casa. No es mala idea, pero debes estudiarla mejor. En cuanto al amor, vive tu presente, tu realidad, lo que tienes, y no cargues sobre tus espaldas lo que ya pasó y no tiene remedio. Lo que ahora se presenta frente a ti es lo que cuenta y tu panorama sentimental se está enriqueciendo con tu presencia de ánimo. Como si, a medida que se acerca la oposición de tu regente la luna, o sea, el plenilunio, empiezas a sentir ese tono romántico y sensual que tanto inspira y evoca a quien está a tu lado. Hoy todo lo encuentras bello y con esa actitud te estás proyectando a un fin de semana intenso en tu vida íntima, unos días excitantes. Se te echa de menos a diario en tu círculo social, cáncer, y tú eres consciente de ello pero últimamente no se te ha visto demasiado. Ahora toca estar un poco más presente en la vida de tus amigos que tienen no pocas cosas que contarte. Organiza hoy mismo, así, un tanto improvisadamente, una salida o un aperitivo en alguna terraza lo importante es que estéis juntos. Te darán una buena dosis de alegría y optimismo impagable. Hay una persona que te busca a diario para quedar contigo, pero te estás escaqueando. No le esquives más. Llámale hoy y cítale para mañana mismo. No le dejes en la esta. Recuerda que el karma existe y que dentro de poco quizás seas tú, cáncer, quien le necesite. Hoy quizá encuentres alguna cosa que habías perdido hace ya mucho tiempo. Te hará una gran ilusión. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con Capricornio, Sagitario y Géminis hay una buena onda de tu parte. La relación más tensa, podría surgir tensión con Leo o con Sagitario. Tu compatibilidad actual, continúa la buena onda con signos de agua como cáncer, escorpión y piscis donde es muy alta. Si estás soltero o soltera, durante el transcurso de este mes del equinoccio en febrero todo lo que estás deseando en tu plano amoroso tiende a convertirse en realidad. Hola Leo. La luna está en tránsito de Libra a Escorpión. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Este domingo las explicaciones de tu pareja satisfarán tus deseos y llenarán tus expectativas. Lo se aclaró no tiene por qué seguirse revolviendo. Goza el presente y vive tu realidad. Solo somos felices cuando podemos olvidar todo lo negativo. Proponte ahora, con esta fase lunar que se inicia en tu vida dejar atrás el pasado y enfrentar tu presente y tu futuro con una sonrisa fresca en tu rostro. Atiende un sueño premonitorio, una corazonada, algo que te colocará en el camino correcto para que puedas poner a funcionar tu buena suerte en un concurso, competencia o rifa. Tu signo es optimista, Leo, así que no te dejes envolver por cierta onda pesimista que te está llegando por la influencia de la luna y que si la alimentas te daría tristeza y causaría problemas en tu relación. Saque esas emociones adversas. Estás en un momento muy bueno de salud y con mucha energía, Leo. Aprovecha este buen estado físico y que hoy es día festivo para practicar algún deporte que te guste y que habías dejado hace tiempo. Te permitirá relacionarte con más gente y mantenerte a diario en una buena forma envidiable. Hoy, domingo, podrías llamar a algunos amigos y salir todos juntos en bici, a patinar o incluso a navegar. Dedica también hoy un tiempo a pensar en el tema laboral. Tu trabajo necesita más concentración. Proponte esforzarte mañana y darle prioridad a diario sobre otras cosas menos importantes. Si ahora sientes que tu pareja se ha estabilizado, Leo, quizá es el momento de hacer planes importantes para el futuro junto con tu amor. Hablar de convivencia, de compromiso o incluso de boda. No dejes pasar más tiempo sin hacerlo. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo losas marcharán muy bien para ti si tu pareja es del elemento aire, sobre todo Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo así como con Sagitario. La relación más tensa, evita confrontaciones con Virgo, Capricornio y Escorpión. Tu compatibilidad actual, mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con cáncer desde ayer sábado. Si estás soltero o soltera, una invitación o situación social en la que ocuparás el centro de atención. Hola Virgo. La Luna está en Acuario moviéndose a Piscis, en la vibración del 6, la del amor. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está en tu signo Virgo. Este domingo dentro de tu ciclo de cumpleaños tu regente Mercurio está haciendo aspectos que no debes pasar por alto, particularmente las conjunciones con el Sol y Venus. Por otra parte, la energía de la Luna en el elemento aire y la proximidad del plenilunio te envuelven con un tono muy ansioso ya que deseas ver resultados inmediatos. Hay ciertos vínculos estresantes asociados a cuestiones de dinero que deberás resolver antes que finalice tu ciclo de cumpleaños. Terminarás algo que no convenía, inclusive separaciones o divorcios, pero al transcurrir los próximos días posteriores al equinoxio verás como todo se reajusta y te sientes renacer en vísperas de un nuevo romance. Evid cutir y traer errores del pasado en tus pláticas sentimentales. Siempre tiendes a ceder a los deseos de los demás, Virgo, pero en ocasiones has de decidir mirando por ti, en especial en el amor y en el trabajo. Hoy tienes oportunidad de ser feliz junto a alguien que está entrando en tu vida. Tal vez no sea del gusto de tu familia o de tus amigos, pero no dejes que te impongan a diario lo que has de hacer. Haz oídos sordos a esas opiniones o comentarios que te están induciendo a error a diario. Haz caso a tu corazón. Prepárate, porque mañana en el trabajo te exigirán mucho. Si puedes avanzar hoy alguna tarea, hazlo, porque te puede faltar tiempo, Virgo. Si tu corazón está libre y piensas en conocer o citarte con alguien, mira que pueda tener futuro. No es el momento de andar jugando con los sentimientos de otra persona. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, muy bien con un signo de tierra y también de agua, expediente escorpión y cáncer. Con Piscis, que es tu opuesto la relación está muy buena este domingo. La relación más tensa, ocurre con Sagitario y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con Tauro. Si estás soltero o soltera, encontrarás quienes comparten tus ideas y te sentirás muy feliz al poder expresarte abiertamente. Hola Libra. La Luna está en Acuario moviéndose a Piscis, en la vibración del 6, la del amor. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Virgo, directo. Nuevamente hoy domingo miramos el cielo y contemplamos una conjunción de tu regente Venus con Mercurio mientras que la Luna se encuentra en tránsito por un signo de aire, compatible contigo, y las influencias cósmicas que están incidiendo en tu horóscopo te proyectan hacia lo mejor así que atento a todo, Libra. Estás entrando en una fase importante de tu vida sentimental ya que en pocos días se iniciará tu ciclo de cumpleaños con el equinoccio de febrero y ya desde ahora recibes efluvios muy positivos que te estimulan e inspiran. Sigue esas corazonadas, no te dejes influir negativamente por comentarios de personas poco entusiastas que roban tu alegría de vivir. Probable, Libra, te ha sucedido algo hace poco que te ha dejado con una extraña sensación de vacío. Por eso hoy, que deberías estar disfrutando del día festivo, te sientes triste y nostálgica. Seguramente también estás baja de defensas, tienes que cuidarte más a diario. Has de intentar ver la parte positiva de las cosas. Hoy es un buen momento para empezar a utilizar tu gran poder mental y tu capacidad de razonamiento para resolver ciertas situaciones. Te dejas llevar demasiado por las emociones y aunque esto a veces funciona, ahora te conviene ver las cosas más fríamente y confiar en tu inteligencia a diario. También contribuye que estés así de plof que te estás planteando qué haces con una persona que en realidad no te aporta nada. Hay una respuesta muy clara, Libra. Ponla en práctica, aunque sea difícil. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario, te acoplas bien con Leo y Sagitario y en cierta medida con Tauro. La relación más tensa, no hay muchas tensiones, si las hubieres sería dentro del signo Piscis. Tu compatibilidad actual, la compatibilidad es buena en este día para los Libra aunque mejor con signos de tu elemento o de fuego. Si estás soltero o soltera, en este ciclo de cumpleaños Libra no que ya está a las puertas tu situación sentimental se fortalecerá y sabrás bien qué hacer y cómo. Hola Scorpio. La luna está en Acuario moviéndose a Piscis, en la vibración del 6, la del amor. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón, que es tu regente, siguen retrógrados. Tu regente, el planetoide Plutón, no podía estar mejor situado este domingo ya que presenta numerosos trinos aspectos favorables de 120 grados, con el Sol, Mercurio, Venus y Marte lo cual neutraliza su carga negativa y al unir esas energías con la influencia de la luna acuariana de hoy y el sextil de Neptuno lo que tienes frente a ti es formidable, Scorpión. Sin embargo, a pesar de todo esto, podrían llegar a tus oídos algunos comentarios que crean temores o ansiedades en quienes te rodean. Mucho cuidado, no vayas a propalarlos inútilmente, ni tampoco lo hagas a través de correos electrónicos que puedan comprometerte. Felizmente el tono asertivo que te envuelve te proyectará la forma que te permitirá salir incolume de cualquier circunstancia complicada. Si tu pareja no te atiende como debes, si te sientes en un segundo plano y hay otros intereses que ocupen su tiempo en lugar de darte a ti tu lugar, es hora ya de poner un alto a esa situación, y platicar con el corazón y la razón en las manos. Hoy, Scorpio, te convencerás de que toda espera tiene su recompensa, aunque a veces esta espera se haga eterna. Algo que estabas deseando a diario que ocurriera desde hace ya un montón de tiempo hoy se va a materializar en la forma menos común. Esta parte muy buena de este domingo, sin embargo, tendrá una contrapartida porque te relacionas con una persona que siempre aprovecha para hablar contigo cosas que sabe te molestan profundamente. Hoy lo volverá a intentar. Plántate y dile que te deje en paz. No es una amiga y si la tienes por tal, con amigas así no necesitas enemigas, Scorpio. También estás preocupada por los números de tu cuenta bancaria. Es verdad que te has de apretar un poco el cinturón a diario y moderar el uso de tu tarjeta de crédito pero no es el fin del mundo. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien con cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo e inclusive con Géminis. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Sagitario. Tu compatibilidad actual, existe una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra, en particular cáncer y Tauro, que es tu signo opuesto. Si estás soltero o soltera, poco a poco estarás entrando en el corazón de esa persona que pensaste estaba muy lejos de ti. Hola Sagitario. La luna está en tránsito de Libra a Escorpión. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter, transita directo por el signo de Escorpión. Lo que más necesitas en este día es una actitud más fresca y despreocupada porque alguien podría dejarte plantado o tal vez recibir una noticia decepcionante. Si estás preparado mentalmente esta situación no te afectará en lo más mínimo. Este domingo tienes muchos ojos puestos sobre ti. No exageres haciendo cosas fuera de lo común y mantén un nivel discreto en tus actividades. Así neutralizarás las vibraciones negativas de ciertas personas envidiosas que no soportan tus éxitos. Cualquier situación poco afortunada que ocurra en estos momentos, ya bien sea una decepción, desilusión o problema transitorio será totalmente efímera y tendrá una buena solución y desenlace. No te dejes intimidar o influir que sea negativo. Dedica hoy una pequeña parte de tu tiempo, Sagitario, a darle un par de vueltas a esa idea que te asalta a diario de montar algo propio en el futuro. Tienes muy buen olfato para los negocios y no sólo eso, también sueles detectar las oportunidades a la legua. Aprovecha estas cualidades innatas en ti y dedícate hoy que tendrás tiempo a explorar todas las posibilidades de independizarte laboralmente. Quizá no pase mañana ni la semana que viene, pero si trabajas en ello a diario, con constancia y tenacidad, seguro que llegarás a tu objetivo y que tendrá el éxito que has previsto. Si te llega un dinero inesperado, Sagitario, no lo malgastes, haz esas reformas en casa que tienes en mente a diario y guarda el resto para cuando necesites invertir en esa idea que ya va tomando cuerpo. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo fuego como el tuyo, Sagitario así como con Aries, Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Cáncer, y también con Capricornio, que es de tierra. Tu compatibilidad actual, en general muy buena aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua. Si estás soltero o soltera, la fascinación que ejerce tu personalidad en todos los lugares a los cuales acudas. Hola Capricornio. La luna está en acuario moviéndose a Piscis, en la vibración del 6, la del amor. Los planetas Saturno, que es tu regente, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Estos días previos al fin de semana en el que ocurrirá el plenilunio de la llamada luna de la cosecha y con los sextiles planetarios que está efectuando tu regente Saturno, te sientes envuelto en un tono entusiasta y optimista. Hoy domingo, por ejemplo, hay tres importantes trinos de Saturno con el Sol, Marte y Urano que al ser aspectos favorables de 120 grados contribuyen a esa sensación de bienestar y seguridad que estás experimentando desde horas tempranas. Estás en un proceso de evaluación personal y notas cómo estás madurando pues ciertas situaciones en tu trabajo, tu vida social o personal, que antes te hacían reaccionar de una forma muy emocional, diciendo o escribiendo cosas que luego te cometerían o te causarían molestía contigo mismo, ya no lo haces, estás respirando hondo y contando hasta 10 o 20 antes de responder lo primero que se te ocurre frente a una situación incómoda. Aprovecha los dones innatos que te ha regalado el universo, Capricornio. Tienes una gran habilidad para presentir a diario cuando alguien de tu entorno lo está pasando mal por cualquier causa y hoy vas a tener oportunidad de experimentarlo. Alguien de tu familia necesita ayuda, consejo, apoyo. Aprovecha que es festivo y dedícale un tiempo. Tal vez os vendría bien a todos salir al aire libre, a la sierra, al campo o cerca del mar, lejos del entorno urbano. Si pasas tiempo en casa, con los tuyos, también te vendrá muy bien porque te conviene descansar del ajetreo semanal, para estar mañana como una rosa. Si estás comprometida, Capricornio, atraviesas un buen momento. Tienes a alguien a tu lado que lo compartirá todo contigo a día y de muy buen grado, durante muchísimo tiempo. Hoy puede haber buenas noticias en tu relación. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien con signos de agua, especialmente cáncer que es tu opuesto, así como con Tauro y Virgo. La relación más tensa, tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual, con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática, sobre todo con el signo Leo. Si estás soltero o soltera, estos días del plenilunio y posteriormente del equinoccio notarás como impactas de forma positiva a esa persona que te interesa. Hola Acuario. La luna está en Acuario moviéndose a Piscis, en la vibración del 6, la del amor. Los planetas Saturno, Urano, que es tu regente, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. El aspecto planetario que hoy domingo más nos llama la atención es el sextil de Urano con la luna, un buen aspecto que contribuye a neutralizar el tránsito retrógrado de tu regente, y como hoy la luna está en tu signo el paisaje astral que se presenta es muy auspicioso. Hay dinamismo y energía en tu vida, pero también un toque de imprudencia así que mucho tacto para no complicarte diciendo cosas inadecuadas. Lo único que debes hacer es poner más atención a lo que hagas y no habrá ninguna dificultad. No cometas una equivocación con alguien del extranjero cuyas costumbres son diferentes a las tuyas. Antes de decir algo imprudente aplica tu sentido común y todo saldrá a las mil maravillas. Los movimientos astrales alrededor de tu signo del elemento aire, te inspiran, Acuariano. Evita pleitos con tu pareja y no te pongas a discutir por cuestiones intrascendentes porque debido a un aspecto retrógrado de tu regente Urano en este domingo, cualquier argumento, por pequeño que sea, puede causar problemas. Anímate, Acuario, porque hoy tendrás muy buena jornada, podrás con todo lo que se te ponga por delante. Ahora que sientes que tienes la capacidad para realizar grandes cosas a diario, no desperdicies el tiempo en tonterías que no merecen que les dediques ni un minuto. Y ya que tienes el ánimo en alto, empieza a moverte y a materializar todas las cosas que tienes en mente. Estás entrando en un ciclo en el que se abrirán las puertas para que puedas llevar a cabo todo lo que te propongas. Si el amor se te resiste, Acuario, es por tu actitud. Has de cambiar la visión que tienes de ti misma, te infravaloras a diario por cualquier motivo. Desde hoy mismo, haz una actitud positiva y cree más en ti misma. Solo con eso atraerás a quien quieras a tu vida. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo y también de fuego, particularmente Sagitario. La relación más tensa, puede surgir con un nativo de Tauro. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego y en especial con el signo Sagitario. Si estás soltero o soltera, el amor que ahora se presenta en tu vida llegará en un momento que no esperabas y te sorprenderá. Hola Piscis, la Luna está en tránsito de Libra a Escorpión. Los planetas Urano, Neptuno, que es tu regente, y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Un proyecto económico o laboral que te está dando vueltas desde hace días puede resultar muy provechoso. No te impacientes porque las cosas cuando tardan a veces convienen pues así tienes más tiempo para estudiar y analizar los resultados posibles. Si sabes lo que quieres y lo que debes hacer para conseguirlo, no te quedes estancado. La vida transcurre hoy, ahora, aquí. No sigas esperando para mañana o pasado pues la oportunidad de ser feliz si no se aprovecha podría perderse. Los movimientos planetarios de hoy imparten solidez en tu paisaje sentimental. Este es un buen ciclo amoroso, pero al mismo tiempo algo inseguro si aún sigues pensando en alguien del pasado que te causó daños emocionales. Debes ser muy consecuente contigo mismo y no caer nuevamente a debilidad emocional. Hoy que quizás tendrás algo más de tiempo del que dispones a diario, Piscis, acude a la llamada de tu familia porque quieren hablarte de algo importante y no tienen ocasión. No les des más largas y ve a verles. Te alegrarás de haberlo hecho. Hoy te asaltarán algunas dudas o temores sobre algo que pasó hace tiempo y que perjudicó a una persona que ha contactado contigo. Todas estas ideas sobre el pasado que suelen llegar cuando tienes tiempo para dejar vagar la mente, no tienen otra finalidad que permitirte analizar las cosas con la perspectiva que otorga el tiempo y echarles el cerrojo. Si hay que pedir disculpas, hazlo, pero luego olvídate para siempre, Piscis. Si esta situación pasada se refiere al amor, recuerda que la vida te ofrece oportunidades a diario para empezar de nuevo. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien con un signo de agua y también de ambos elementos compatibles contigo. La relación más tensa, evita polémicas con nativos del signo Leo. Tu compatibilidad actual, es buena la onda de compatibilidad con signos de tu elemento y también con tu opuesto, Virgo. Si estás soltero o soltera, estos días de febrero serán reveladores porque comprenderás muchos aspectos del lado oculto de tu signo a la hora del amor. La relación más tensa, evita polémicas con nativos del signo Leo. La relación más tensa, evita polémicas con nativos del signo Leo.